¿Qué ha empezado cuando era muy pequeña? Todo empezó cuando era muy pequeña, sobre todo porque yo siempre miraba los dibujos de animación japonesa en televisión. Me llamaba mucho la atención la música que estaba en esas series como banda sonora. Conforme fui creciendo, pues fui interesándome por saber lo que decía esa canción hasta el nivel de que me interesé tanto por el idioma como por la cultura japonesa. Decidí empezar a estudiar japonés por mi cuenta mediante páginas web, libros. En 2014 subí mi primera canción a YouTube y estas canciones, con el paso del tiempo, empezaron a recibir muchas visitas y después de esto fue mediante esos vídeos que yo subía por los cuales la televisión japonesa me contactó y a raíz de eso pude participar tanto en un programa de televisión japonés como en un festival de música japonesa. Se portaron muy bien conmigo, incluso hubo gente esperándome en el aeropuerto. Lo que más me impactó fue poder cantar delante de tanta gente porque en el programa en el que participé había 2.500 espectadores y yo pensaba que iba a estar muy nerviosa pero sin embargo salí bastante fluida. Le llamó mucho la atención que tuviera tan buena pronunciación del japonés. Eso me hizo que una compañía tan importante como One Hermes y Japan me contactara. Además de eso, mis seguidores en las redes sociales subieron mucho. Lo de grabar el disco y sacar el álbum, la verdad es que ha sido para mí una gran experiencia porque ha sido como cumplir otros sueños. Vienen cosas bastante grandes, bastante importantes por las que estoy trabajando bastante como por ejemplo bandas sonoras, tanto a nivel de videojuegos como de animación. Mi sueño hasta hace poco era ir a Japón y cantar en Japón y ahora que lo he cumplido ahora mi sueño sería poder seguir trabajando como artista pero allí. ¡Suscríbete al canal!